Miles de inmigrantes mexicanos que viven en este país no tienen un documento que pruebe su nacionalidad, son de alguna forma doblemente indocumentados. Es por eso que el gobierno de México aprobó que sus consulados expidan actas de nacimiento para estas personas. Peggy Carranza nos explica el proceso para poder obtener este documento. Kevin Fragoso es uno de los supuestamente cientos de miles de mexicanos en este país que se considera doblemente indocumentado. El adolescente no es de aquí ni de allá, nació en la Ciudad de México pero no fue registrado y su madre cruzó la frontera con él cuando era un bebé. Se nos ha dificultado para tener un ID, se nos ha dificultado para poder tener un pasaporte y poder viajar, que no lo podemos hacer, él no lo puede hacer. Y pues sí se ha dificultado tanto como para la escuela, él hace homeschool en casa por el mismo motivo porque no se puede registrar en una escuela pública. Kevin tampoco puede regular su estado migratorio ni ver a su mamá, quien regresó a México hace ocho años. Con timidez dice que es lo que más desea. Lo que quiero hacer primero es ir a México a visitar a mi mamá y a tener tiempo con ella, a visitar todos los países y a estudiar en carros y tener mi degree. La organización mexicana B Foundation que ayuda a los llamados doblemente invisibles dice que ahora cuando los consulados de ese país expedirán actas de nacimiento, eso no significa que se han acabado los problemas. Se tienen que unificar los requisitos, saber qué se le va a pedir. Siempre es adverso, incluso viviendo en nuestro propio país, poder conseguir armar un expediente. Es por esto que realizaron un taller en Nueva York para entrenar a líderes comunitarios que pueden informar a sus con nacionales. Vamos adelantando, juntando los requisitos que les pidan en su lugar de origen. Es decir, si la persona nació en Veracruz, que busque y que investigue qué requisitos les piden en Veracruz para registrarse de manera extemporánea. Según representantes de B Foundation, que los consulados expidan actas de nacimiento podría tomar meses o hasta un año. Por eso piden paciencia y que las personas no traten de obtener actas de forma irregular o pagando porque no serán válidas. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.